¿Qué pasa con el régimen de lluvias? En el comité de emergencia participaron y fueron encontrando solución a cada uno de los eventos que se describió desde el comienzo de la lluvia, la destrucción, el arrastre de personas y una serie de cosas que se generaron. Participaron todas las instituciones que funcionan en Chiquimula, pues cada una trabajando en lo que tiene que hacerse. Este tipo de evento lleva básicamente dos cosas. En primer lugar, que genera básicamente la activación de un comité de emergencia ante una contingencia que pueda darse, pero lo primordial y lo principal y lo más importante de esto es que cada uno va tomando conciencia de su rol como funcionario público, o como funcionario de una entidad sobre la responsabilidad que debe tenerse a la hora de que lamentablemente se dé una situación que esté afectando a la ciudad y a las personas básicamente. Todos los jefes institucionales presentes aportaron su conocimiento y sus capacidades en este ejercicio para determinar la mejor efectividad de la respuesta. Y eso va a convenir cualquier oportunidad que tengamos para que en el momento de dar avance a una respuesta real, la dinámica sea, por decirlo de este modo, más práctica, debido a que estos ejercicios dan la continuidad y la facilidad de poder ejecutar una actividad real. El 15 de junio se va a estar trabajando ya un ejercicio no de simulación, sino un ejercicio de simulacro, en donde ya se mueven recursos específicos de las instituciones para hacer una evacuación y un rescate en el sector de la escuela Florencio Méndez, que hoy estuvo pactado acá con el director departamental de educación. De hecho, ahí se está ejecutando ahorita el mapeo de vulnerabilidad y riesgo, que es con relación a puntos que hemos evaluado por deslizamiento, por inundación, por hundimientos, por áreas de desborde de ríos, que son los que se han dado últimamente, y los que no está de más, pero las áreas amplias o valles que son con problemas de aires o vientos cuerpos. Cuando vean que las condiciones climáticas sean adversas a la condición normal, que ellos también establezcan su plan de prevención familiar o su plan de respuesta familiar, para que las situaciones que puedan ocurrir, miremoslo de este modo, que sean solo pérdidas materiales y no pérdidas de vidas humanas. ¿Hay un número de teléfono donde puedan llamar a las personas? Puede ser al 5203-1736, que es el que regularmente tenemos en campo, y el 79420-282 y 79427-910, que son de la gobernación departamental.